Hola amigos, y estamos en la última edición del mes de junio, aunque estén bien, no lo crean, ya se terminó el sexto mes del año, y estamos más cerca de Navidad. Pero, dicho esto, tenemos mucha información respecto del ingreso familiar de emergencia al pago 3, hay muchas novedades respecto a eso, el viaje suspendido de Alberto Fernández a la provincia de Chaco, y Formosa, y la producción de plasma. Todo esto en el programa de hoy, así que, comencemos rápidamente. El ingreso familiar de emergencia fue una buena política implementada en medio de la cuarentena para que las familias más vulnerables y que no puedan salir a trabajar, tengan un ingreso mínimo ante toda esta situación. Pero para el pago de la IFE 3, la directora de la ANSES dijo que van a haber modificaciones, y solamente se pagará a las personas que viven en zonas con mayor nivel de contagios. El AMBA y la provincia de Chaco representan el 40% de las 9 millones de personas que cobraron el ingreso familiar de emergencia, o sea que Formosa, así como tantas otras provincias, quedaran afuera del tercer pago del ingreso familiar de emergencia. ¡Noooo! ¡Noooo! La economía mundial se derrumba y se seguirá derrumbando gracias a la pandemia, y por supuesto que nuestro país no está exento de toda esta situación. Y los números de la economía argentina comienzan a marcarse en rojo, porque en el mes de abril tuvimos una caída histórica de la economía gracias al coronavirus, y se desplomó un 26,4%. La caída económica superó a la de diciembre del 2001 y enero del 2002 en pleno estallido de la convertibilidad, entendiendo también que en el mes de abril se paralizaron todas las actividades económicas, como la industria manufacturera, el comercio y la construcción. Una piba argentina de 17 años fue elegida por la UNICEF para representar a todos los jóvenes en el mundo. Jail Kruvnikov tiene 17 años y fue elegida por la UNICEF para formar parte de la elección más grande del mundo, un proyecto que reúne a expertos y a jóvenes de todo el mundo para analizar lo que se viene después del coronavirus en materia de salud, educación y también el activismo juvenil. El rol de los pibes después de la pandemia es fundamental, y esta es una oportunidad que no tenemos que desaprovechar y escuchar a las nuevas generaciones y cambiar un montón de cosas. ¡Vamos los pibes! Todas las provincias del país cerraron sus fronteras y proviene el ingreso de personas desde zonas de riesgo, así evitan una masividad en los contagios. Gustavo Valdés, gobernador de la provincia de Corrientes, dijo que no se repatriarán más correntinos y que la cosa seguirá así hasta que cambie un poco la situación sanitaria. Así Corrientes se mantendrá en la fase 5 de la cuarentena con un estricto protocolo, con un cierre de fronteras para evitar un rebrote en los contagios. Ayer yo había dicho que el viaje de Alberto Fernández a Chaco era medio al pedo, innecesario y carecía de mucho sentido, y evidentemente el presidente me escuchó. Gracias Alberto. Porque al final de cuentas Alberto Fernández no vendrá a la provincia de Chaco y se reemplazará esta reunión presencial por una videoconferencia en la cual analizarán la situación sanitaria de la provincia. Pero la que sí visitará la provincia de Chaco es la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, con un grupo de especialistas que trabajarán y coordinarán acciones concretas para detener el avance en los contagios. Aunque ustedes no lo crean, páginas de redes sociales afines al gobierno que ya se fue, pregonan la no donación de plasma. Porque sí, ellos son así, menos solidarios y empáticos que una babosa. Pero eso es arena de otra bolsa, porque ahora nos posicionamos en Formosa, porque nos informaron que nuestro sistema de salud cuenta con los recursos humanos y tecnológicos necesarios para comenzar con la producción de plasma. Esta es una gran noticia, entendiendo que en los últimos días no tuvimos contagios o nuevos contagios de coronavirus. Además, a las personas que son recuperadas y son dadas de alta, se les aplicará el protocolo para la donación voluntaria de plasma. Los que una vez mandaron a lavar los platos a los científicos, se cayeron de traste cuando la Argentina mandó dos satélites al espacio. Es que la ciencia argentina es motivo de orgullo. Ahora la Universidad de La Plata abrió una convocatoria para poder desarrollar su propio satélite. Se trata de un CubeSat que se puede utilizar para analizar el suelo, analizar el agua, detectar incendios y observar cambios meteorológicos. Ahí está, papá, déjame decirlo bien. En Estados Unidos lanzaron una tarjeta de crédito que valoriza la cantidad de seguidores y para recibirla debes cumplir algunos requisitos. Uno de los requisitos fundamentales para recibir esta tarjeta de crédito es tener más o menos, o por lo menos, 100.000 seguidores en Instagram, Facebook, YouTube y Tik Tok. ¡Metele fichas los videos, chavón! ¡Empecé a bailar! Y como algunos bancos no piensan en las personas que ganan muchísima guita a través de las redes sociales, apareció esta tarjeta. El único detalle, lee la letra chica, porque como toda empresa crediticia, si no te das cuenta, te abrochan. Hay personas que en esta cuarentena se dedicaron a descansar bastante, y conozco muchas, pero hay otras que mientras otras descansan, se pusieron a laburar su cabeza creando cosas innecesarias que algún pel***** lo terminará comprando. Una empresa japonesa creó una máscara inteligente que es capaz de conectarse a Internet y traducir el japonés a 8 idiomas diferentes. Todo se conecta al Bluetooth de tu teléfono y cuesta nada más y nada menos que 40 dólares, que al dólar de hoy son más o menos unos 4.000 pesos. Así que si querés aprender a putear en 8 idiomas, cómprate esta máscara. Podría escuchar una puteada en francés. Twitter es una plataforma por la cual te podés informar y en la cual mucha gente comparte las cosas que le pasan diariamente. Pero piensa en esto, si a tu familia no le importan las cosas que te pasan, imagínate lo que le puede importar a un desconocido que anda dando vueltas en Twitter. Y en las últimas horas surgió un hilo de tweet en relación a un meme en el cual se modifican algunas canciones para agradecer, de forma sarcástica, información que nunca lo habían pedido. Todo el tiempo tenemos datos que no le importan a nadie. Nada más que la gente lo hace en Twitter. Pero esto es cierto. Todos conocemos por lo menos una o dos personas que todo el tiempo nos tiran información que nosotros obviamente nunca preguntamos. Y llegamos al momento de las noticias de anteúltimo momento donde te vamos a contar de la Coronavirus Fest, también operaciones fallidas y testículos femeninos. Todo esto en este bloque, así que quedate de prendido. Un grupo de pibes recuperados de Coronavirus que viven en la localidad o en el distrito de Quilmes, provincia de Buenos Aires, están organizando una fiesta exclusiva para personas recuperadas de Coronavirus. Ya están a la venta las 300 anticipadas disponibles para la fiesta, fiesta que además dicen que es exclusiva para personas recuperadas de Coronavirus. Además agregaron que también se tomarán todas las medidas sanitarias necesarias para que la fiesta sea una cosa ordenada. Además, lo más importante, va a haber ofertas en la barra de tragos. Muy importante. Igual, desde el municipio de Quilmes ya les avisaron y desde la justicia también que si hacen esta fiesta terminarán todos en cana, se les iniciará un proceso judicial y si eso no es suficiente les harán ver todas las conferencias de Macri durante toda la cuarentena. Bueno, vos no vas a ver. El invierno a veces es bastante crudo, hace frío y la gente se puede decir que es como alérgica al agua y no quiere pegarse un ñoba. Pero eso pasa solamente acá. Yo conozco mucha gente que ayer no se habrá bañado, chaval. Pero en Estados Unidos una piba descubrió que es alérgica al agua y no puede bañarse todos los días porque el H2O ni bien toca su piel le genera una alérgica y una hinchazón insoportable. Debido a esta enfermedad solamente puede tomar media taza de agua por día porque le detectaron urticaria acuática que afecta a una de cada 156 millones de personas en todo el mundo. Mirá que tenés que tener mala suerte. Las personas se hacen operaciones en la cara para verse mejor, para verse más lindas, más bellas, más coquetas. Muchas veces estas operaciones son innecesarias y muchas veces estas operaciones salen mal porque como decía tu Sam, puede fallar. Le pasó a una piba australiana que se sometió a una operación para reducir la papada a través de inyecciones de ácido y se le deformó toda la jeta. Seguro que está linda, está más linda que nunca. Contó su triste historia en la red social TikTok donde tuvo más de 3 millones de reacciones y mientras tanto espera que su cara vuelva a la normalidad. A veces vamos al médico por un pequeño dolor y el médico o el doctor nos diagnostica algo que no sabíamos que teníamos y eso nos pone obviamente sumamente bajón. En la India, una mujer de 30 años fue al hospital por fuertes dolores abdominales y nunca se va a olvidar de este día porque fue el día en el cual se enteró y le diagnosticaron que es hombre y que además tiene cáncer de testículo. Tiene voz y fisonomía de mujer, tiene senos y genitales femeninos desarrollados y así vivió toda su vida. Además, está casada hace 9 años y también buscó embarazarse en estos 9 años de casamiento. Yo no sabía, pero soy macho. Así que me imagino la cara del marido cuando le llegó con la sorpresa. Y hasta aquí las noticias en esta edición, la última edición del mes de junio de este año 2020 en plena cuarentena y en medio de una pandemia mundial. No te olvides de seguirnos en todas las redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y TikTok. Y si estás en YouTube, dale suscribir al canal y dale click. Dale un click a la campanita si te llegan todos los días las notificaciones del Noti y te informás con nosotros. Yo me despido hasta mañana, mes de julio ya, con mucha más información. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.